Le vengo a pedir disculpas a mi madre por haber salido bien malandro Le vengo a pedir disculpas a mi madre por haber salido bien malandro La neta no pensaba llegar a este punto pero no había y otra ya carajo Pose a vender bolsita luego a los gringos varios kilos les iba mandando La feria poco a poco me estaba llegando y ven camiñara como mi hermano Y gracias a Dios llegué aquí y aún no me he marchado Cargo un cuerno aquí conmigo por si llego a ocuparlo Vida de loco y la vida en la calle poco a poco me estaba guiñando Después del trabajo se viene un descar y puras niñas malas me han gustado Un polvito rosa que es el que les gusta y pa' la mente aquí les traigo un gallo Y gracias a Dios Y gracias a Dios llegué aquí y aún no me he marchado Cargo un cuerno aquí conmigo por si llego a ocuparlo Cargo un cuerno aquí conmigo por si llego a tomar Gracias.